Amigos, Diana Verónica, para profundizar en este tema, está con nosotros acá en el estudio Luis Treminio. Él es el presidente de la Cámara Saludreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo, a quien le damos la bienvenida. Don Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Como lo vimos en la nota anterior, no solamente es la falta de lluvias lo que está amenazando el que hay alimentos, también la migración está provocando, o mejor dicho, debido a la hambruna, también se está produciendo migración interna forzada. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en toda esta situación? Sí, muchas gracias por la invitación antes que todo. El principal factor que incide es el cambio climático. O sea, no podemos seguir hablando de agricultura sin hablar del cambio climático. El año pasado nosotros desde el mes de julio veníamos diciendo, se va a afectar la producción de este año, por lo tanto hay que tomar medidas con anticipación. Nosotros decíamos, son 138 mil manzanas las que estaban siendo afectadas. Y el ministro de Agricultura que estaba en ese momento decía que no, que eran cuestiones falsas, que no era tanto así el impacto, que no iban a ocasionar mucho. Al final nosotros hicimos la propuesta de que se cubrieran esas 138 mil manzanas para poder no tener este problema que tenemos actualmente. O sea, nosotros le advertimos al ministro anterior, al señor Oreste Hortel, no hizo caso. Entonces los resultados son... ¿De qué tipo de cultivos estamos hablando? ¿Y si ya esta nueva administración está tomando más en serio esta amenaza? Sí, estamos hablando principalmente de maíz, frijol, que son los dos cultivos que fueron afectados el año pasado. El año pasado tuvimos una pérdida de 6 millones 400 mil quintales en el caso de maíz. Y tuvimos una pérdida de 822 mil quintales de frijol. El problema fue que el invierno salió con demasiada lluvia, entonces esto vino a afectar la producción de frijol. La sequía afectó el maíz y el temporal, digamos, afectó el frijol. Para este año el invierno se está comportando de una forma irregular. En particular no hemos tenido sequía similares a la del año pasado, porque el año pasado fueron 42 días sin lluvia. Este año han sido pocas. Va a haber afectación en cuanto a la calidad y en cuanto a la productividad de maíz. O sea, que vamos al final de este año vamos a tener resultados de pérdidas también. Ok. Preocupa que se dice que solamente el 20% de las familias salvadoreñas que necesitan están recibiendo el paquete agrícola. ¿Esto es así? ¿Tienen comprobación ustedes de esta situación? Nosotros hemos dicho y el ministro anterior reconoció que de los 400 mil gente que está inscrita en el paquete agrícola, 133 mil personas no son productores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una depuración del paquete agrícola, hay que buscar un sistema mejor para controlar la eficiencia de las entregas. ¿Y es suficiente tener solo el paquete agrícola? No, claro. ¿No deberían de tomarse otras medidas? Claro que no, el paquete agrícola solo significa el 5.2% de la inversión total de una manzana de maíz. Entonces, hay que tomar otras medidas, hay que hacer la asistencia técnica, hay que buscar cómo elevar la productividad. Ahora, este nuevo gobierno ya está tomando un poco más en serio la cuestión. Ya se comenzó a trabajar con ellos, comenzamos a trabajar. Nosotros tenemos, este es el cuarto gobierno que venimos diciéndoles la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria. Ya con este nuevo gobierno comenzamos a trabajar. Inclusive, el día de mañana van a tener en el Hotel Presidente la primera presentación de los avances que hemos hecho. Don Luis, gracias por estar aquí. Ojalá que no sigan ustedes, como ha dicho, clamando casi que en el desierto, ¿verdad? Sí, sí, ojalá. En la sequía. Muchas gracias por ampliarnos esta información. Buenas noches, gracias. Buenas noches.